Aquí estamos con más del punto. Bueno, las elecciones en Venezuela fueron el domingo. Ayer fue el primer día hábil después de ese tortuoso proceso electoral donde el presidente Nicolás Maduro venía barajándolo, barajándolo, cuajando ese dulce para que le quedara muy bueno, muy sabroso, muy sabroso. Y para él le quedó perfecto porque se religió con un 67,7%, casi un 68%, pero no de la población total electoral, sino de los que se aventuraron y fueron a ejercer el derecho al voto, que fueron algo menos de 8 millones de venezolanos, de los cuales Nicolás Maduro tuvo algo más de 5 millones de votos. Por eso tuvo ese gran porcentaje, un 67,7%. ¿Por qué? Porque la cantidad de votantes fueron mínimas, pero sin embargo la cantidad mínima de esos votantes que sufragaron lo hicieron en favor del señor Nicolás Maduro. Anoche observaba la televisión venezolana, él pavoreándose como todo un pavo real de haber ganado esas elecciones, pero siempre que ocurren esos procesos electorales, señores, siempre que ocurren procesos electorales, ustedes venlo parte de prensa, de los gobiernos vecinos, amigos, hermanos, saludando la elección o la reelección del señor fulano de tal, como presidente de tal país, saludando esto, que la OEA saluda a Nicolás Maduro. Nadie, absolutamente nadie, le ha enviado una carta de felicitación por su reelección como presidente de esta gran nación petrolera que se llama Venezuela. Realmente, realmente hay que tener mucho valor, y Maduro lo tiene, para usted transitar por una calle, como vimos el video ayer, camino a un centro de votaciones, y usted tener que transitar esa calle, cuando su antecesor, Hugo Rafael Chávez Fría, lo hacía solo, y usted tiene que transitar esa calle, solitaria, por completo, ¿sabe por qué es solitaria? Porque la mayoría de la gente está en la casa, en rechazo a las elecciones, y lo que podría salir le temen a los guardias que están protegiendo a Maduro. Más de 200 guardias al paso de Maduro. Así cualquiera gana, como dicen, así cualquiera va. Vamos a conversar, digo, Genaro, Genaro, Genaro. A ver, tengo un minuto, un minuto, ya tengo. Sí, 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 dale para allá, dale para allá, sí. Los ADECOS, Acción Democrática, y el COPEI, comité de qué sé yo qué cosa, fundado por Rafael Caldera, tuvieron 41 años desfalcando a Venezuela. Se calcula que se perdieron más de 300 mil millones de dólares. Y en PDVSA, el corazón de la vida de Venezuela, en PDVSA, un venezolano no era en ningún lado de PDVSA gerente de nada. El gerente era un holandés, un norteamericano, un jamaiquino, lo que tú quieras, menos un venezolano. Después de eso, llegaron al colmo de darle dinero en efectivo al venezolano. No tenía que trabajar, le daban dinero sin hacer nada. Es decir, la corrupción gigante que cayó sobre Venezuela, de las manos de ese bipartidismo que creó el imperio, que tiene que hacerlo porque es el imperio. Yo no estoy descalificando ni descalificando. Ese bipartidismo que practicó, después que las dictaduras no le sirvieron, vino con el bipartidismo del COPEI y de Acción Democrática. Como vino aquí con dos partidos, el PRD y el Reformista. Que milagrosamente el PRD lo rompió con una tercera salida. Entonces desfalcaron a Venezuela. El resultado es que ni Chávez ni Maduro, no le sirvió Chávez ni le sirvió Maduro, una calidad suficiente como para ser presidente de un país como Venezuela tan rico. Pero esa fue la opción que la inclusividad le dejó al pueblo venezolano. Los pueblos pobres no pueden tener decisiones de calidad. Por eso hicieron las decisiones que hicieron. Porque esos dos, el que está ahora vivo y el que mataron, le decían y hacían cosas por la gente que les resultaban dentro del desastre mejor que lo que los otros hacían. Y este es el resultado. Y entonces ahora Venezuela tiene un ataque gigante de lo que tienen que atacarla, porque si no tienen problemas con el imperio, por lo que te dije hace un momento, de que del fondo de África a Texas son 46 días. Y de Maracaibo a Texas son cinco días. Entonces ahí está todo. Ese ataque descomunal, ese trabajo adentro de Venezuela para descalificar las elecciones, tildándolas de que hubo fraude, etc., etc. Y jugando a la atención ha dado ese resultado. Pero háblenme ahora cualquiera de cuándo cae Maduro. Ya se cansaron de decir que caen dos o tres días. Un periodista, un reputado periodista, se plantó ante las cámaras de televisión y le dio una semana a Maduro para que ayeran. Una semana le dio de eso hace como tres o cuatro años. Que me diga alguien cuándo va a caer Maduro. Las cosas no son así. Las cosas están en Venezuela más porque vienen. Porque de vienen, no que vienen. No la trajo nadie. Vinieron en los hombros de los adecos y de los copeyanos que acabaron con Venezuela. Bueno, el asunto es que nadie ha felicitado a Maduro. No, claro que no. De la región nadie. Incluso socios de... Y tú crees, perdón, Ramón. Hasta eso se le han negado. Pero para que tú sigas. Y tú crees que Macri de Argentina no va a saludar. No, no, no. Y tú crees que el peón del imperio que está en Colombia lo va a felicitar. Pero ni siquiera a Danilo Maduro lo ha felicitado. No, pero es otra cosa. Danilo lo felicitará en su tiempo. Pero no, no ya. Tú sabes que nosotros nos portamos como país independiente. Y Danilo lo puede o no lo puede felicitar. Pero eso sería por las incorrecciones y las idiotadas del pobre Maduro. ¡Ay, me voy a caír. No, claro. Bueno, vamos a la comercial. Sí, no lo sé. Vamos a ver con más del mundo. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!